Yo soy el mexicano, mi tierra, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay tierra más ni más brava que esta tierra mía. ¡Viva México, señores! ¡Eso! Y queremos escuchar cómo se canta aquí en San Miguel. Un mexicano que no canta, que San Miguel no nació, venga. ¡Viva México, señores! 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 ¡Vuelve a alegrar con tu amor! ¡El gran chico que fue de mi vida ilusión!